Tres empresas extranjeras llegarán a la zona franca del Pacífico sin exoneración de impuestos y se busca que puedan generar empleos para los palmiranos. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Guanabanal denuncia persecución por parte de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno. Fundación Plaza de Toros Cañavera Lejo efectuará remodelación a la Plaza de Toros de Palmira. Consejo de Seguridad se cumplió para la realización de Fiesta Nacional de la Agricultura. Lista programación para inaugurar la versión número 38 de la Fiesta de la Agricultura. Vías de Tenerife recibirán una inversión de más de 4 mil millones de pesos. Palmiranos pueden acceder a becas internacionales a través de la página web de la Alcaldía. La Comisión Séptima del Senado aprobó la nominada Ley José. Por la llegada de Juegos Mundiales se lleva a cabo jornadas de vacunación en el Aeropuerto Internacional de Palma Seca. Y en los deportes, el técnico de la América de Cali, Diego Edison Ugaña, fue suspendido por la Di Mayor por conducta antideportiva. Música 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 Música